12 uvas, 12 meses, hoy aquí a través de Coinonia Radio, le damos la más cordial bienvenida a este resumen especial, en el cual estaremos compartiendo con ustedes a través de la radio del arquidiócesis el resumen de este año 2013 que está por concluir y que desde luego ya estamos celebrando en la compañía de cada uno de ustedes queridos hermanos y hermanas radioescuchas y a todos los que hacen posible que lleguemos hasta sus hogares, para mí es un honor poder acompañarlos en estas horas de la noche y de este día también primero del año en el cual podemos compartir con ustedes los acontecimientos que han marcado la historia y que desde luego quedarán presentes en la vida y sobre todo en el pulso y en el latir de la iglesia y de la sociedad, sin más vamos a comenzar con el mes de enero y exactamente hace un año pero de este del año que está concluyendo 2013 en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el Papa Benedicto, en su último Ángelus también, él recalcó como el primero de enero del año 2013 decía que nos esforzáramos por construir un mundo más justo y fraterno, cada vez más digno del hombre y en el que no hubiera espacio para la guerra, las enamistades y las discordias. Encomendó también esa noble causa a las manos amorosas de la siempre virgen reina de la paz. Eso lo realizaba exactamente al comenzar el año 2013 el Papa hoy emérito Benedicto 16 y exactamente el 11 de febrero él estaría renunciando esta experiencia que a todos nos tomó por sorpresa desde luego la renuncia del Papa Benedicto 16 al pontificado de la iglesia fue anunciada por él mismo el 11 de febrero del año 2013 y fue efectiva o se realizó el ya propiamente la salida del Papa Benedicto 16 el 28 de febrero a las 8 horas tiempo de Roma. ¿Quién nos recuerda esas imágenes del helicóptero que volaba en la cúpula magna de la basílica de San Pedro donde pudimos a través de todo el mundo poder conocer estas imágenes que dieron la vuelta al planeta entero donde se despedía el Papa Ratzinger, el Papa que había sorprendido a tantos de frente a las situaciones que le tocaba responder no sin duda desde su inicio había ya tenido dificultades en el contexto en el que había entrado después de la muerte del gran Juan Pablo II el Magno el Grande y bueno salió electo de aquel cónclave su pontificado solamente sería exactamente de ocho años y bueno culminaría aquel 28 de febrero de este año que está culminando exactamente a las ocho de la noche en ese momento la serie apostólica quedó vacante y dio comienzo un conclave en el mes de marzo para elegir al siguiente sumo pontífice de la iglesia católica se convirtió así en el primer Papa en renunciar en 598 años pues el último en dimitir había sido Gregorio 12 en 1415 sin embargo el precedente fue Celestino V en 1294 es el único que no da lugar a dudas sobre la espontaneidad de la decisión la noticia durante este año que culmina fue objeto de una extensa cobertura mediática realmente yo lo pude vivir también allí en la ciudad de Roma esta situación era era una 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 experiencia que desde el punto de vista mediático capturó la atención y las agendas de los principales corporaciones de medios de comunicación tanto de prensa escrita como televisión como radio y sobre todo imagínense el impacto que tuvo en las redes sociales y en el internet pero centrándose sobre todo en el carácter insólito de un hecho como este en la historia calificado por algunos como revolucionario al ir contra la costumbre católica en la que el Papa extendía su pontificado hasta el momento de su fallecimiento y bueno también durante el mes de marzo se daría inicio a otro de los acontecimientos que marcarían la historia y que quedará también en la historia de la iglesia de la sociedad y del mundo el conclave 2013 este año que concluye y que ya estamos iniciando en el 2014 nos dejó la experiencia a esta generación sobre todo platicando con los adolescentes con los jóvenes sobre un conclave que seguramente muchos de nosotros decíamos pues cuando me irá a tocar vivir un conclave bueno ese conclave inició el 12 de marzo exactamente a las 5 de la tarde con 40 minutos tiempo de roma se dio la apertura y todos pudimos también ver esas imágenes en las cuales conclave con llave se pudo cerrar el acceso a ese lugar memorable que es la doctrina que albergaba ya desde ese momento eran las 5 40 de la tarde cuando dio inicio el conclave y ahí adentro estaba ya el que iba a ser elegido el Papa Francisco sin embargo no estaba todavía revelado pero ahí era la decisión de poder el colegio cardenalicio elegir al nuevo pontífice hoy el Papa Francisco tras la quinta votación se dio hacia las siete con cinco minutos el trece de marzo los miembros del colegio cardenalicio eligieron como el papa número doscientos sesenta y seis de la iglesia católica a Francisco el cardenal Jorge Mario Bergoglio sucesor del papemérito Benedicto dieciséis y bueno les comparto algunos datos de esta noticia porque el conclave dos mil trece según las estadísticas fueron Europa con treinta y dos también se hace una distinción Italia fueron veintiocho cardenales Sudamérica trece y Norteamérica veinte cardenales África once Asia y Oceanía once el total de electores de este conclave del año dos mil trece que está culminando fueron ciento quince electores dos cardenales ausentes sobre todo por cuestiones de salud y bueno este fue uno de los acontecimientos importantes y finalmente el diecinueve de marzo comenzaría el pontificado formalmente del papa Francisco Francisco dijo Jean-Louis Taurán el que fuera precisamente quien anunciara a todo el mundo y pudiéramos escuchar el el tan querido abemus papa el papa Bergoglio nació en Buenos Aires el diecisiete de diciembre de mil novecientos treinta y seis además también bueno fue ordenado en mil novecientos sesenta y nueve y sabemos tiene una viene de la congregación de los jesuitas el papa Juan Pablo segundo hoy beato fue el que creó al al obispo Bergoglio como cardenal presbítero de San Roberto Belarmino el veintiuno de febrero del año dos mil uno y exactamente además de su natal español que habla el papa Francisco fluidamente habla latín italiano alemán francés e inglés conocido por su actitud de humildad su preocupación por los pobres marginados y sufrientes de distinta extracción y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos actualmente el papa Francisco muestra una variedad de gestos pastorales indicativos de sencillez entre los que se incluye su decisión de residir en la casa de huéspedes conocida como santa marta exactamente ahí a un costado del aula pablo sexto y bueno a lo largo de este programa estaremos compartiéndoles exactamente enero febrero y marzo estamos llegando a la nuestra primera pausa de este especial doce uvas doce meses aquí a través de coinonía radio y bueno un papa distinto realmente a las cinco de la tarde de aquel trece de marzo estaría siendo elegido el el papa Francisco en el cónclave que se celebró tras la renuncia del papa Benedicto dieciséis elegido o eligiendo como papa a jorge mario bergolio cardenal quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor al santo diasis el papa bergolio es el primer papa de formación jesuística y el primero proveniente del hemisferio sur recordemos aquellas palabras memorables los cardenales han ido a traer al papa de el fin del mundo fueron las palabras ese inclinarse pedir la bendición y comenzar su pontificado con dos de las oraciones que desde los pequeños hasta los adultos tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón el ave maría y el padre nuestro realmente se ganó los corazones a lo largo de este programa estaremos compartiendo con ustedes estos acontecimientos que marcaron la vida de este año 2013 recuerden también queridos hermanos que en la última audiencia realmente muy muy trascendente para la iglesia fue la despedida de el pape mérito hoy benedicto dieciséis como lo confirmó en estos últimos meses he sentido que mis fuerzas han disminuido y he pedido a dios con insistencia en la oración que me ilumine con su luz para hacer tomar la decisión más justa no por mi bien sino por el bien de la iglesia y así se despedía siempre diciéndonos oraré por ustedes y estamos seguros que así lo está haciendo el papa en mérito benedicto dieciséis bueno enero febrero y marzo realmente nos tenían preparada una gran sorpresa el tiempo es de dios de él es la historia sigan acompañándonos aquí a través de coinonía radio en este especial de año nuevo 12 uvas 12 meses el pulso y el latir de la iglesia los principales acontecimientos de la historia de la sociedad y sobre todo de la santa sede continúe con nosotros le enviamos cordiales saludos y muchas bendiciones desayuno pro ayuda a coinonía radio ayúdanos colabora y diviértete este sábado 4 de enero en punto de las 9 de la mañana en el restaurante escondida celebraremos la epifanía del señor con rosca de reyes y celebraremos también el cumpleaños del padre jeff costó por personas 100 pesos desayuno pro ayuda a coinonía radio pide informes al 6 22 89 62 coinonía radio la radio de la arquidiócesis de tijuana y la arquidiócesis de tijuana en tu radio tú puedes ser distribuidor del folleto la palabra eucarística antes coinonía logos el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el padre jeff este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a coinonía radio para su sostenimiento comunícate al 6 22 89 62 al celular 6 64 3 99 21 70 o al radio 125 asterisco 13 32 67 asterisco 7 y entérate como sea un distribuidor del folleto la palabra eucarística en tu parroquia en tu negocio o en tu comunidad comunícate ahora nosotros los llevamos hasta tu domicilio mori plus cápsulas mori plus cápsulas mejor salud hacia una mejor vida mori plus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay la planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna mori plus ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna mori plus cápsulas mori plus cápsulas mori plus cápsulas de venta en coinonia radio mori plus cápsulas de venta en coinonia mori plus cápsulas de venta en coinonia mori plus cápsulas de venta en coinonia regresamos con ustedes queridos hermanos acompañándolos en esta noche de fin de año y sobre todo en este día primero del año también a través del cual usted nos sigue en coinonia radio la radio de la arquidiócesis para mí es un gusto poder acompañarlos y compartir los los acontecimientos unos o algunos de los que marcaron este año 2013 y bueno estamos ya exactamente llegando al mes de abril y que no recuerda esta situación que parecía ya un poco venirse por así decirlo por uno de los gestos que el papa francisco habría realizado exactamente a las cinco de la tarde de aquel jueves santo su primer jueves santo celebrado celebrado en la ciudad eterna en la ciudad de roma exactamente en el instituto penal para menores de casal del marmo a las afueras de roma comenzó la misa en chena domine en la cena del señor celebrada por el papa ya francisco en su ministerio como arzobispo de buenos aires el cardenal jorge mario bergolio acostumbraba a celebrar esta misa en una cárcel en un hospital o en un hospital o en un hospital para pobres o personas marginadas en esta ocasión durante este año 2013 que estamos culminando y que ya hemos iniciado el nuevo año habría que celebrar este jueves santo el primero de ellos exactamente como el pontífice doscientos sesenta y seis de la historia así que en una brevísima humilía el papa francisco explicó a los presentes el significado del lavatorio de pies diciendo que era una caricia de jesús que significaba que yo estoy al servicio y bueno la celebró sorprendiendo al mundo seguido por los medios de comunicación y por una imagen que circulaba realmente donde veíamos al papa lavando a estos adolescentes este sus pies durante el jueves santo pero también lo mismo despertó la primer polémica que parecía exactamente entrar a casi cerca de un mes de haber sido elegido el papa francisco porque había lavado de los pies a dos jóvenes musulmanes ortodoxo y ateo de áfrica y por lo tanto pues esto implicaba una situación en la cual comenzaron a decir que es lo que sucede esta no es la primera vez como decíamos que el papa francisco el papa vergolio lavaba los pies a mujeres en el jueves santo cuando era arzobispo de buenos aires argentina también lo solía hacer exactamente después de un día durante una rueda de prensa el padre federico lombardi explicó y dio iluminó este acontecimiento dando a entender que era una celebración muy particular obviamente dentro de una institución como es esta centro de readaptación para menores y por lo tanto se podía obviamente realizar este gesto distinto de cómo lo había venido haciendo por ejemplo el papa emérito benedicto dieciséis en san pablo estramuros o en santa maría la mayor donde se celebraba obviamente en una ceremonia con otros momentos aunque es la misma la eucaristía pero al final de cuentas fue siempre el debate la tensión entre los mismos medios y los especialistas y analistas sobre la cuestión de este famoso lavado de pies a una chica musulmana y a una persona también de otra denominación y este acontecimiento realmente pasa desapercibido pero bueno es un buen acontecimiento después en el mes de abril exactamente el trece de abril el papa nombra el famoso consejo de ocho asesores asesores para que le ayudaran a gobernar la curia y en este campo las estructuraciones o reestructuraciones que se han estado desarrollando y a un mes exactamente de su elección como pontífice el trece de marzo sale electo en el cónclave y el trece de abril exactamente es cuando él nombra a este grupo formado por ocho cardenales el del cuales el cardenal madre ariaga es actualmente el que está de honduras el que está llevando la coordinación lo hemos seguido a través de este año el papel también protagónico que han tenido este grupo este consejo de ocho cardenales se trata de una reforma que no sólo abre las puertas a una administración más reestructurada de la iglesia sino también es probable que de una redimensión a las funciones que hasta ahora se tenían dentro de la estructura vaticana para muchos dentro de los medios de comunicación para los especialistas sobre todo en línea de los vaticanistas este elemento ha sido monitoreado ha seguido lo último de este consejo de cardenales ha sido esta comisión como lo señaló en la rueda de prensa hace unas semanas todavía antes de las fiestas de sembrina el cardenal O'Malley el cual señaló la situación él es el cardenal actualmente de Boston y señaló la comisión que ya se ha dado a conocer para las situaciones de la abusos a menores y la situación de la pedofilía dentro de la institución eclesiástica bueno pasamos al mes de mayo dejamos abril pues la semana santa primera del papa Francisco el primer impacto también que tuvo y bueno el acontecimiento de esta famosa celebración de el lavatorio de pies y bueno en del mes de mayo hubo un acontecimiento muy importante que fue la vigilia de Pentecostés con los movimientos eclesiales exactamente el sábado dieciocho de mayo y ahí resaltó el papa unos momentos importantes sobre todo porque allí muchos laicos tuvieron la oportunidad algo que también era interesante preguntarle algunas cuestiones al papa solamente traigo a colación una que era le preguntaban santo padre he oído con emoción las palabras que dijo en la audiencia a los periodistas tras su elección como querría una iglesia pobre y para los pobres bueno esta fue una de las preguntas y el papa contestó retomo desde el testimonio ante todo vivir el evangelio es el principal contribución que podemos dar la iglesia no es un movimiento político ni una estructura bien organizada no es esto no somos una organización no lucrativa o una organización gubernamental gubernamental cuando la iglesia se convierte en una ONG pierde la sal no tiene sabor es solo una organización vacía y en y en esto te necesitamos estar listos porque el diablo nos engaña porque existe el peligro del eficiencia eficientismo una cosa es predicar a Jesús otra es la eficacia que significa ser eficaces no aquello es otro valor el valor de la iglesia fundamentalmente dijo el papa Bergoglio en esta ocasión durante el mes de mayo es vivir el evangelio y dar testimonio de nuestra fe y bueno vamos al mes de junio y ante el fracaso de todos los intentos anteriores aparentemente el papa Francisco durante el mes de junio recuerden que no salió de vacaciones porque en el mes de julio tendría al regresar de nuestra siguiente pausa vamos a hablar sobre el acontecimiento de la jornada mundial de la juventud en Brasil pero en junio sucede algo interesante la situación de la reforma del banco vaticano creando una comisión investigadora que le informara directamente a él y que puede la situación de interrogar a todos los altos cargos y los funcionarios de la curia vaticana sobre todo respecto a la reforma del banco vaticano y ahí comenzaría precisamente todo un proceso que hasta la fecha se ha llevado a cabo y bueno el brevísimo documento manuscrito de puño y letra del papa francisco quirógrafo en la terminología jurídica del vaticano es tremendamente innovador en su claridad en el sistema de trabajo para los especialistas el objetivo es permitir que los principios del evangelio penetren en las actividades económicas y financieras por lo tanto el marco es la necesidad de introducir reformas en las instituciones auxiliares de la santa sede y así también se lleva a cabo esta reforma durante el mes de junio sobre la cuestión de la banca vaticana y el papa nombra algunos miembros para esta comisión sobre todo respecto a la cuestión de la economía de la banca vaticana entre ellos el cardenal francés Jean-Louis Tauran antiguo jefe de la diplomacia vaticana la profesora de derecho de Harvard Mary Hans Glendon antiguo embajadora de estado en los Estados Unidos en el vaticano y el actual presidenta de la pontificia academia de ciencias sociales dos mujeres muy importantes esto es realmente interesante porque de repente viene a colación la situación de que si las mujeres que si es marginada dentro de la iglesia bueno atención porque dentro de la reestructuración que el papa hizo en este mes exactamente de junio en la reforma de el banco vaticano estuvo a obtuvo a bien nombrar dos dos mujeres dentro de esta situación el instrumento de reforma de este banco que ha acumulado demasiados escándalos o que se habían acumulado en las últimas décadas es una comisión informativa que recoge datos sobre la situación jurídica y las actividades de este instituto para las obras religiosas formado por cinco personalidades que informan constantemente al papa de modo continuo y que al final le entregarían toda una documentación reunida sobre esta situación sobre esta situación para que nos demos una idea esta banca vaticana tiene ciento doce empleados doce ventanillas y diecinueve mil cuentas corrientes y depósitos totales por un valor de unos seis mil millones de euros por lo tanto el papa francisco tomó esta situación durante este año que exactamente fue en el mes de junio y bueno así recorrimos a abril mayo y junio acontecimientos importantísimos la semana santa del papa la reforma del vaticano el encuentro con los movimientos laicales allí en la ciudad del vaticano y bueno estamos aquí doce uvas doce meses a través de coinonía radio un especial de todo lo que ha ocurrido de manera concreta con la cuestión del vaticano el papa francisco y el pulso y el latir de la iglesia universal no se vayan regresamos en un momento estamos aquí mandándoles nuestras bendiciones gracias por continuar con nosotros y seguir en este especial de año nuevo y en este primero del año ya del dos mil catorce agenda vaticana un programa con información que interesa al mundo católico con el padre israel ángeles gil conozcamos juntos nuestra iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad agenda vaticana miércoles 9 de la noche por coinonía radio y triple w punto tj católico punto com este es tu programa yuca y qué es eso para descubrirlo escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche por donde a través de coinonía radio o tj católico punto com yuca 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 y 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 Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lárez. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso. Paso a paso. Análisis, investigación, debate, opinión, todo en un mismo programa, con especialistas en diversos temas sociales y religiosos. Tiempo de análisis, sábados de 4 a 6 de la tarde por Coinonía Media. Tiempo de análisis, escúchanos. Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Gracias por continuar con nosotros. Es un gusto poderle llevar a cabo este resumen del año 2013. Con los principales acontecimientos, 12 uvas, 12 meses. Tiempo de gracia y de bendición aquí a través de Coinonía Radio. Poder compartir con ustedes acontecimientos que marcaron la historia. Que desde luego continúan su rumbo y su camino. Y lo continuarán aquí a través de este año que ya hemos recibido. Que estamos por recibir el año 2014. Y bien, llegamos al mes de julio. Y primera jornada mundial de la juventud. ¿Quién iba a pensar que el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, no estaría ya en la jornada mundial de la juventud? ¿Quién le tocara convocar a esa famosa jornada en uno de los países con mayor número de católicos como es Brasil? Y bueno, la sorpresa, el soplo del espíritu que nos daría ese famoso 13 de marzo. Estaría ya llegando también a su culmen. Y el peregrino Francisco, el nuevo pontífice, no solamente saldría de su natal Buenos Aires para ir a la ciudad de Roma y salir electo en el cónclave del mes de marzo, sino regresaría. Pero regresaría vestido de blanco. Regresaría como el pastor de la Iglesia Universal para reunirse en el cenáculo de todos los jóvenes ahí en Río de Janeiro. Y bueno, en julio, la jornada mundial de la juventud realizada del 23 de julio al 28 de julio. Recordemos que todavía el lema fue elegido por el Papa Emérito Benedicto XVI. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Tomada del Evangelio de Mateo en el capítulo 28, la jornada mundial de la juventud 2013 se realizó en Río de Janeiro y configuró la 28 edición de este evento realmente multitudinario que organiza la Iglesia Católica de forma periódica y que convocó a los jóvenes de todo el mundo en torno a la figura del sumo pontífice, en este caso, el Papa Francisco. Esta jornada en particular se consideró histórica por haberse constituido con motivo y marco del primer viaje del Papa Francisco a las tierras de Brasil, al extranjero, en el quinto mes de su pontificado y por el nivel de participación en sus actos centrales, se estimó, según las cifras, que esta jornada mundial de la juventud celebrada en el mes de julio para la vigilia de oración eran dos millones y más de tres millones de personas las que estaban concentradas y para la misa de cierre un aproximado de tres millones de personas, incluso se habló de más, con un informe de hasta 3.7 millones de participantes en una jornada que se consideró la segunda más grande luego de aquella famosa jornada mundial de la juventud de 1995 realizada en Manila, Filipinas. Los peregrinos registrados oficialmente procedían de 175 países, siendo el 60% de los peregrinos en esta jornada mundial de la juventud en Brasil de entre 19 y 35 años de edad. El mayor número de participantes provino de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Chile e Italia. Así que, bueno, el Papa Francisco le tocó uno de los acontecimientos además de esa famosa expresión hagan lío, queridos jóvenes, hagan lío, muéstrense, salgan y demostrar palabras realmente contundentes de fortaleza y de ánimo a la generación joven de este momento. Recordemos que durante esta visita de la Jornada Mundial de la Juventud, también el Papa, la mañana del 25 de julio, el Papa Francisco celebró una misa en uno de los lugares que también visitó, que fue la favela Bargina, uno de los barrios más pobres de Brasil. En general, las favelas que atraen a los visitantes internacionales, deportistas profesionales, políticos, actores o estrellas del espectáculo son aquellas ubicadas sobre los morros que dominan los barrios ricos con una hermosa vista al mar. En esta ocasión, el Papa Francisco no eligió una favela de este tipo, una zona realmente de muchísima necesidad, que es la favela Bargina, que fue la que visitó. Y bueno, ahí el Papa Francisco, en una pequeña iglesia dedicada a San Jerónimo, Emiliani, patrono de los huérfanos y los jóvenes, exhortó a combatir la injusticia social y a saciar el hambre, con el pan, que sobre todo estos hermanos ahí en Río de Janeiro estaban viviendo. Habló sobre el hambre y sobre todo insistió nuevamente sobre la cultura del descarte, del desecho y del desperdicio, una línea que el Papa Francisco ha tenido a bien ir desarrollando. Y bueno, también les comparto que en este mes de julio, quien no recuerda esa famosa rueda de prensa a su regreso hacia la ciudad eterna de Roma en el avión papal, en el cual pudo hablar de todo. Me recuerdo, por ejemplo, cuando le dijeron al Papa Francisco y le preguntaron sobre la situación que se veía muy compleja. Incluso en la primera rueda de prensa se habló sobre la presencia de el que sería el Papa Emérito a una especie como de sombra dentro del Vaticano. Y después de meses exactamente sale nuevamente esta pregunta ahí en el avión de regreso a Roma, en esta rueda de prensa que dio después de la Jornada Mundial de la Juventud. Y dijo de una manera extraordinaria y muy sincera, como ha sido calificado el Papa Francisco, dijo, ¿Quién de nosotros no tiene un abuelo en casa? Pues el Papa Emérito Benedicto XVI es tener un abuelo en casa. No lo ha podido manifestar también en el desayuno, cuando se reúnen para estar juntos, cuando lo visita exactamente. Bueno, ahí está. Y además le hicieron otra pregunta respecto a la situación. ¿Cómo debe ser la participación de las mujeres en la iglesia? ¿Qué piensa de la ordenación de las mujeres? Un tema que era casi muy difícil que no estuviera planteado en esta rueda de prensa. Él dijo, así se publicó, sobre la participación de las mujeres en la iglesia, no nos podemos cerrar a que hagan las mujeres monaguillo, a la presidenta de Cáritas, a la catequista, que tiene que haber algo más, como lo dije, de la teología de las mujeres. En cuanto a la ordenación de las mujeres, la iglesia ha hablado y dice no. Lo ha dicho Juan Pablo II, pero con una formulación definitiva. Esa puerta está cerrada, pero sobre todo quiero decirles algo. La Virgen María era más importante que los apóstoles y que los obispos y que los diáconos y los sacerdotes. La mujer en la iglesia, dijo el Papa, es más importante que los obispos y que los curas. ¿Cómo? Esto es lo que debemos tratar de explicar mejor. Creo que falta una explicación teológica sobre esto. Esto fue la respuesta que se publicó de esa entrevista. Y así llegamos al mes de agosto. En agosto, exactamente, el 19 de agosto, cerca de las 10 de la mañana, el Papa realizaría su primera entrevista, bastante amplia, que después en el mes de septiembre se dio a conocer. Y fue la entrevista que concedió, obviamente, a una de las revistas más importantes, Chivilta Católica, que pertenece a la comunidad de jesuitas, el lunes 19 de agosto, el Papa Francisco, como lo dice Antonio Spadaro, que es el director general de esta revista, que fue quien lo entrevistó. Él narra, en algunos de los artículos de prensa, cómo vivió este momento con el Papa Francisco, una cita para las cerca de 10 de la mañana en Santa Marta. Sin embargo, quizá por herencia paterna, siento la necesidad de llegar siempre con alguna anticipación. Las personas que me acogen me hacen esperar en una salita. La espera es breve y tras un momento, alguien me acompaña a subir el ascensor. En dos minutos me ha venido a la memoria la propuesta que surgió en Lisboa durante una reunión de directores de algunas revistas de la Compañía de Jesús. Ahí surgió la idea de publicar todos a la vez una entrevista al Papa. Hablando con los demás directores, formulamos algunas preguntas que pudiesen expresar interés común. Salgo del ascensor y veo al Papa, que me esperaba ya junto a la puerta. En realidad, tengo la curiosa impresión de no haber atravesado puerta alguna. Cuando entré a su habitación, el Papa ofrece que me sienten una butaca. Sus problemas de espalda hacen que él deba ocupar una silla más alta y rígida que la mía. El ambiente es simple y austero sobre el escritorio. El espacio de trabajo es pequeño. Y me impresionó, dijo el padre Antonio Espadaro en el mes de agosto, cuando realizó esta entrevista al Papa Francisco. Y bueno, llegó septiembre. Y septiembre realmente fue desconvoliente, basta de guerra. El motivo llamado del Papa Francisco por la paz en Siria fue una vigilia que convocó en el mes de septiembre en San Pedro y en todo el mundo. Apuntó así a detener un eventual ataque militar al país de Siria. Más de cien mil personas escucharon su mensaje que fue sobrecogedor. El silencio también de la oración y dijo calle el ruido de las armas y que se escuche en toda la faz de la tierra el grito de la paz. Y sobre todo hizo una llamada fuerte a ser un ejército de paz en la movilización mundial que fue el núcleo central para que no se llevara a cabo esa guerra. Aún recordamos las papas del, perdón, las palabras del Papa Francisco. Quisiera pedir al Señor que cada hombre y mujer de buena voluntad gritara con fuerza la violencia no es jamás el camino hacia la paz. Lo decía el Papa en el mes de septiembre cuando hizo ese gran llamado a la paz en una situación que amenazaba exactamente la cuestión de una guerra. Y bueno, ese fue un boom realmente en los medios de comunicación. La guerra tiene lenguaje de la muerte, dijo el Papa y repitió también basta de guerra para detener la intervención armada de Estados Unidos en Siria que parecía casi inevitable. Y bueno, así también llegamos al mes de septiembre donde provoca, por así decirlo, la primera revolución a través del grito de la paz. Basta la guerra y que se escuche y resuene en todo el planeta el grito de la paz y silenciar las armas. Dijo, formemos un ejército de paz. Fueron las palabras del Papa en el mes de septiembre. Regresamos en un momento. No se vayan 12 uvas, 12 meses. Un especial a través de Coinonía Radio de los acontecimientos de este año 2013. Desayuno Proayuda a Coinonía Radio Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 4 de enero en punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Celebraremos la Epifanía del Señor con Rosca de Reyes y celebraremos también el cumpleaños del Padre Jeff. Costó por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Coinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística antes Coinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125-1332-67-7 Y entérate como sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Continuamos queridos hermanos y hermanos y hermanas en esta noche especial de gracia y de bendición. Gracias por sintonizarnos, por permitirnos entrar a sus hogares y en este momento que están celebrando tanto en esta noche como ya en el inicio del año 2014. Para nosotros es un gusto poder acompañarlos en este especial de los principales acontecimientos aquí a través de Coinonia Radio y así llegamos al mes de octubre. Un acontecimiento que también acompañó a la Santa Sede, la agenda del Papa Francisco, el pulso y el atir de la iglesia fue la visita del Papa Francisco a Asís, donde estaría precisamente encontrándose a Francisco de Asís, el pobre. El Papa Francisco se refirió con duras palabras a la situación de la realidad y el fenómeno de emigración y de migrantes que también durante esa semana en las tierras italianas había sucedido un naufragio en la isla siciliana de Lampedusa, dirigió su homilía a los que sufren a causa de la violencia armada especialmente en Tierra Santa y en Medio Oriente. En esa visita del Papa a Asís, este es un mundo salvaje que no da trabajo, que no ayuda al que no le importa si hay niños que mueren de hambre, dijo con duras palabras en el mes de octubre el Papa, exactamente ahí, en la tierra del pobre de Asís, en la tierra en la cual se inspiraría en aquel cónclave del 13 de marzo donde él adoptaría el nombre de Francisco, el primer Papa Francisco, que también visitaría la tierra del pobre de Asís, ahí donde se fraguó esta gran obra de la vida franciscana. Francisco, quien tomó su nombre como Papa inspirado por la vida y la obra de San Francisco de Asís, resaltó la humildad de corazón de ese santo e invitó a los millones de feligreses que se reunieron durante el mes de octubre ahí en Asís a seguir sus pasos y sus enseñanzas. El Papa dijo la paz de Francisco es la de Cristo amémonos unos a los otros este es el yugo del amor la humildad del corazón el hombre está llamado a custodiar al hombre que el hombre esté en el centro no los ídolos que hemos creado agregó durante la misa que ofició junto al grupo de los ocho cardenales con los cuales evaluó la reforma de la iglesia y los cuales le acompañaron exactamente el viernes 4 de octubre del año que culmina donde celebró también una misa y numerosos actos en el que el Papa estuvo siempre refiriéndose a la vida de San Francisco de Asís un programa que también ilumina la reestructuración de la iglesia y bueno en el 12 y 13 de octubre también el Papa consagraría al mundo al inmaculado corazón de María dentro de los eventos recordemos centrales como fue el año de la fe convocado por el Papa emérito Benedicto 16 y que culminaría en la solemnidad de Cristo Rey el pasado 24 de noviembre el Papa ante miles de fieles en la plaza de San Pedro el día 13 de octubre consagraría al mundo después de la santa misa en un acto de consagración al inmaculado corazón de María que presidió el Papa Francisco las palabras de consagración serían pronunciadas por el Santo Padre ante la venerada imagen de la capilla de las apariciones del santuario de Fátima quien viajara especialmente hasta Roma para esta jornada mariana y sería la primera vez que esta imagen no estaría en Fátima sino en una gran peregrinación y aniversario porque siempre la celebraban en mayo el 12 y 13 comentó para un diario italiano el rector del santuario el padre Carlos Cabecinas así que también se unieron en este acontecimiento durante el mes de octubre los santuarios marianos el santuario de Fátima también pudo colaborar con el Papa Francisco cuando él solicitó que se consagrara ante la Virgen de Fátima su pontificado en el mes de mayo y así también se pudo vivir este momento durante el mes de octubre la consagración al Inmaculado Corazón de María del mundo entero llegamos también a noviembre el Papa Francisco ella era el más popular en internet durante el 2003 esto fue anunciado exactamente el 13 de noviembre el pontífice era la persona de la que más se hablaba ya en internet en Twitter en Facebook y al menos en los sitios en inglés según una de las consultoras principales ya era oficial que el Papa Francisco fuera la persona en el mes de noviembre de la que más se hablara en internet más personas hablaron sobre el popular pontífice este año que sobre él es contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos Edward Sowen la duquesa de Cambridge Catalina Middleton e incluso Melixiros así que bueno en el mes de noviembre el Papa Francisco sería el más popular en internet y desde luego con su cuenta de Twitter del Papa arroba pontifex fue la cuarta sobre la que se habló más en el mundo durante el 2013 y bueno este elemento también iría acompañado pero tres días después el 16 de noviembre premiarían al Papa Francisco como el comunicador del año el Instituto Europeo Tercer Milenio otorgó al Papa Francisco durante el mes de noviembre el premio comunicación simple y reconoció al pontífice como comunicador del año hace 10 años en Roma esta organización ofrecería servicios de consultoría y formación en el campo de la comunicación la comunicación es simple es aquella que es clara y que busca llegar en lo posible a más personas transmitiendo un mensaje auténtico justamente como se siente en el corazón el secreto es la sinceridad dijeron los especialistas para poder otorgarle al Papa Francisco este premio desde luego el acto de entrega del galardón fue en la tarde de lunes 28 de de noviembre y desde y el padre Federico Lombardi director de la sala de prensa vaticana lo recibió en nombre del Papa y así llegamos al mes de diciembre de este año que ya está culminando y ya estamos en puertas de recibir o ya celebrando propiamente el primero del 2014 y bueno diciembre fue también muy sorprendente que el Papa Francisco fuera la persona del año 2013 para la revista Time el primer Papa latinoamericano que fuera elegido por enfocar su mensaje en la compasión sexto se dio a conocer el 11 de diciembre de este año que culmina por su enfoque en la compasión pese a estar en el trono más elevado de la tierra destacó la revista Times un líder sin un ejército ni armas y la rapidez con la que ha dado esperanzas a millones de personas que desconfiaban ya de esta institución eclesial el Papa Francisco fue elegido como la persona del año por esta revista Times y tomó el nombre de su santo humilde y luego pidió una iglesia de sanación el primer Papa no europeo en 1200 años está determinando a transformar un lugar que mide el cambio por siglos señala la publicación Time destacó que el Papa Francisco mantiene la postura de la iglesia sobre los temas más polémicos pero aún así los aborda habla de ellos como era la homosexualidad el aborto y sobre todo la situación de la mujer en la iglesia no ha tenido miedo a tratar estas temáticas que son fundamentales para la iglesia y esto para los especialistas en comunicación no ha pasado desapercibido ha sido un elemento muy importante dentro de los líderes mundiales tiene un carisma que parece salir de la nada tiene 77 años de edad como lo explicó el artículo dedicado en Times de repente está abrazando a personas que tú ni siquiera querrías tocar está lavando los pies de convictos dando misa para inmigrantes en una isla lejana del Mediterráneo dice el colaborador de la revista Time Howard Tua Eon en un video para explicar por qué la publicación eligió al Papa Francisco como el personaje del año así que uno de los candidatos era Edward Snowen el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense recordemos que filtró documentos confidenciales a la prensa Bachar Al-Azhar el letal tirano presidente de Siria Edith Winston la activista de los derechos de cuestiones de homosexualidad y el senador republicano Ted Cruz pero ninguno llegó solamente el Papa Francisco a ser el personaje del año y bueno hemos comenzado con las palabras en este resumen del año dos mil tres el pulso y el latir de la iglesia la santa sede el Papa Francisco con las palabras de aquel primero de enero del dos mil trece del Papa ahora en mérito Benedicto dieciséis hoy las queremos concluir para acompañarlos a cada uno de ustedes hace exactamente unas horas en la ciudad de Roma el Papa ya ha dado su primer tedeo en las primeras vísperas y la celebración de acción de gracias por este año que ya ha vivido dos mil trece que culmina dos mil catorce que comienza el Papa ha dicho un año que ha pasado no termina pero se cumple cada momento de nuestra vida no es provisorio es definitivo y cada acción nuestra está cargada de eternidad mientras llega a su término este año dos mil trece y abrimos las puertas al dos mil catorce indicó el Santo Padre recogemos como en un cesto los días las semanas los meses que hemos vivido para ofrecer todo al Señor y preguntarnos cómo hemos vivido el tiempo que Él nos ha donado lo hemos vivido sobre todo para nosotros mismos para nuestros intereses o hemos sabido usarlo también para los otros cuánto tiempo hemos reservado para estar con Él en la oración en el silencio en la adoración son las palabras con las cuales queremos dejarlos siga con nosotros en esta noche especial en este día primero del año y desde luego nuestras bendiciones un abrazo fraternal gracias por continuar con nosotros en este día y de manera especial bendiciones para su familia y continúe con nosotros aquí en Coinonia Radio en este especial de año nuevo bendiciones y mucha paz para sus corazones Música 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 Gracias por ver el video.